Estamos acá filmando el rodaje de Sistema, lo próximo que se viene, ECO, la T y la M. TIC con Ignacio. La colaboración de esta canción la hicimos con Nacho en Miami, tenía una ideita y dijimos vamos a hacer música, estábamos de vacaciones, dijimos vamos un rato al estudio a hacer música, se sumó todo y nada. ¿Cuándo fue hace mucho? ¿La tenían guardada o fue hace poquito? Un mes atrás, en el proceso de la Copa América. Si te quiere como yo, ni te va a nadar como yo, este es tu trofeo, y no quiere ganar, estás dejando el primer puesto por algo al azar. ¿Y el día del rodaje cuénteme un poquito? Yo el día del rodaje me quedé dormido, arranqué un poco tarde, pero bueno, un día largo de rodaje, frío, bastante frío, pero bien, bien. A mí en particular me va un poco de paja, ¿viste? Pero bueno, también tiene mucho que ver el equipo y hoy hubo muy buena predisposición de parte de los pibes, del equipo y nada, eso da gusto. Tú nos conectamos, me da igual, lo que se hable con que los dos lo sepamos, estamos mirándonos. ¿Qué pasa ahí? Los días están contados, de ese culo lo pago el contado, nena. Solo es cuestión de tiempo que quieras volver a hacerlo con Romeo, pasan las horas. Ya sé que fue el momento, pero ahora me tenés loco por dos pistolas. No quiero que mueras ahí, te quiero encima de mí, vos solo calme cuando estés sola. De la mitad del sexo hay un beso y como aventura, por eso se puede enamorar al tu labio tocar. A mitad, sexo y amor, mami, que puede salir mal. ¡BOOM! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Eso es la tila de mi fútbol! ¡Mirándonos en mi cama y te he acotado cuando nos besábamos! Tengo presente la noche que nuestros cuerpos fueron uno en vez de ser dos. Me la paso deseándote todos los días pensándote imaginándote. ¡Eres amigo, Mavi! Y de nuevo dándote. Hey, hey, hey. La tila M. Christian Chris. Le mandamos cumbia, perro. ¿Qué onda la gente? ¿Cómo están? Acá les habla Echo. Y este lado de la tila M. Grabando lo nuevo que se viene, Sistema, no se lo pierdan acceso total en tu música hoy. Le mandamos cumbia, perro. Ha! Y... ... 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